Primero hay que ganar, primero hay que ganar, invitarlos a todos a votar libremente, voy para viejo. Ahí dice el ingeniero Rodolfo Hernández, los peritos le cuentan que para donde va, muy jocosamente dice que va para viejo. Y que invita a todos a que voten tranquilamente, ya votó, se va para su casa, ahora el esquema de seguridad está tratando de abrirle camina. No se imagina la cantidad de medios de comunicación, es impresionante el despliegue de los medios nacionales, de los medios internacionales, que han llegado hasta la ciudad bonita, hasta Bucaramanga, a acompañar a Rodolfo Hernández. Muchos de ellos llegaron a ese colegio desde horas de la madrugada, aquí en el de Ángela, muy pero muy temprano. Es un esquema de seguridad sumamente robusto el que le ha dado la Policía Nacional a Rodolfo Hernández después de las amenazas muy delicadas. Las denuncias que hizo. Denuncias que hizo de que lo querían, que querían acabar con su vida. Bueno, ahí está, votó Rodolfo Hernández.